Había un hombre llamado Pedro. Pedro y sus amigos fueron a andar de barco en el mar. Pasó que hubo una tempestad en este momento. Y entonces el barco empezó a hundirse, empezó a danzar por el agua. No paraba de hacer acrobacias, pareciendo que estaba loco. Para completar el grandioso viaje, vieron un hombre caminando por sobre el agua. Ellos se preguntaron, ¿Quién es aquel hombre que camina por sobre el agua? Y entonces este hombre respondió, Yo soy el Mesías, el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús, Jesús, ¿Puedo ir contigo? Quiero saber si realmente eres tú que camina por sobre el agua. Jesús dijo sí. Y sin pensar dos veces, Pedro empezó a caminar. Salió del barco y caminó. Pero, él estaba casi llegando a Jesús. Y infelizmente miró hacia atrás y se cayó. Pero, Jesús tuvo compasión de Pedro. Extendió su mano y le rescató del agua. Pedro estaba subiendo a una posición terrible, en que estaba semi-hundido, casi muerto. Pero entonces volvió a la superficie. Miren, esta planta, está aparentemente buena. Tiene todo lo que necesita. Tierra, sol, agua. Pero, pasa un tiempo, llega a momentos difíciles. Y entonces, ella se va a la ruina. Entonces, su vida se queda mal. Se queda rota. No sirve para nada. Sea parte de los bienes que tenía antes. Sea parte de todo. Así, a veces, es nuestra vida. Estamos conectados con Dios. Pero, pasa momentos en que estamos siguiendo el camino. Y, infelizmente, estamos muy cerca de Jesús. Y salimos de la ruta. Es esto mismo. Mismo que quieras esconderte de Dios, nunca vas a lograr. Jesús está siempre a tu lado. Así como pasó con Pedro. Estuve en una dificultad muy grande. Que es Dios de vida o muerte. Pero Jesús estaba a su lado. Por eso le clamó y volvió a la superficie del agua. Bueno, nuestra vida es una vida corta. Pero llena de problemas. Una vida en que tenemos dificultades, tristezas. A veces estamos bien, pero caemos de la nada. Saben que Jesús está en todas las partes. Basta hacer una pequeña mirada al cielo. O a nuestro propio lado. Para ver que Jesús nunca nos va a dejar. Jesús está por todas las partes. Listo para ayudarnos. Chao. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.